qué tal buenas tardes estamos en nuestras nuestra conferencia de los martes de las cuatro y media interactuando con cil consultores compartiendo conocimiento y experiencia gracias por conectarse gracias por estar con nosotros este grupo este élite de audiencia que tenemos y dije que le va a presentar después pero lo va a presentar antes y luego empezamos la parte de la conferencia está con nosotros licia lupita radillo el directora de perfil consultivo perfil consultivo lupita bienvenida muchísimas gracias por invitarme bueno después le dimos su extenso currículo lo vemos después entonces la estructura ya saben cómo es entonces vamos a hacer primero promoción y luego en la noticia de la semana y luego nos vamos con el tema que es un tema súper interesante entonces en este en esta ocasión este nos acompaña lupita y este creo que aquí le movía algo este a ver búscame la parte ya ya estoy con la cuestión de los artefactos por todo el año búscame para estar viendo quiénes están quienes están viendo y lo saludo entonces lo que nosotros estamos está haciendo en esta parte si no comentarles como quiera orlando si nos puedes que muy bien y se mejoró la gente que estaba conectada pero creo que ya había conectados a amarse en titular entonces lo que estamos viendo el día de hoy entonces vamos a hacer un tema muy muy interesante que se titula la parte de exámenes de control de confianza yo en mi ignorancia siempre pensé que el examen de control de confianza lo veía con el polígrafo pero ahorita lupita que es de expecta nos va a decir que no entonces eso es muy importante y segundo en el proceso de reclutamiento porque la gente que en estos temas en esas certificaciones o aunque no estemos en certificaciones todos buscamos y reclutar un personal seguro si me explico un seguro honesto una persona confiable etcétera muy bien entonces vamos a empezar gracias por la gente que nos acompaña este aquí ya había conectado más gente muchísimas gracias por su atención y vamos a empezar con la promoción verdad hablando nuestro licenciado este exacto aquí con la parte de la promoción de servicios que nosotros damos en cinco consultores y lo que vamos a hacer nosotros es la cuestión de las auditorías otra de las cuestiones que nosotros tenemos en las auditorías aquí es importante es tenemos un servicio en cinco consultores que es auditorías a los socios de negocio tenemos servicio donde nosotros habitamos a sus socios de negocio con todos los criterios de city path con todos los criterios de vida o del sistema de gestión de seguridad que ustedes quieran eso es requerido por las empresas ustedes no pueden auditar a su transportista no pueden auditar por la pandemia o de manera presencial nosotros podemos hacerle por ustedes y hacer una parte de cumplir con ese requerimiento de la certificación y darles un reporte para que todos sus proveedores pues se mantengan dentro de las medidas de seguridad que requiere su cadena de suministro para que se mantenga segura es bien importante porque todas las certificaciones lo manejan que deben auditar por lo menos una vez al año a sus socios comerciales incluyendo los de la cadena de suministro incluyendo los de nivel 2 que son las que viven en su empresa como las que los de la cadena de suministro son como el transporte de la gente banal el nivel 2 son la parte de los que viven en su empresa como con los guardias los sorteadores las empresas de limpieza el nivel 3 son los socios de negocio que les proveen servicio como un laboratorio como un proveedor de gps como un proveedor de cámaras y el nivel 4 pues son las famosas tarimas o las partes de los accesorios que utilizan este los este las cuestiones para exportación eeuu entonces y hoy no ya para importación también entonces considérenos considérenos tenemos buenos precios podemos hacerles esa parte con ustedes no porque no la puedan hacer sino porque sé que están mucho muy ocupados y consideran así el consultores es otro servicio que tenemos auditorías al de tercera parte a la parte de los cuestiones de socios de negocio muy bien terminamos la primera parte un 10 nos llevamos un 10 gracias porque estamos ya están conectados más gente déjenme saludarlos gracias a joselito león a sony campos de costa rica lucio barragán mi estimado lucio de magna power train fermín gonzález a vi cintia ahora si ya te identifique cintia pérez gracias excelentes momentos en magna les mando un abrazo fernando gallos también de magna gracias por considerarnos fermín gonzález saludos desde tijuana baja california empresa mezcal trocline gracias fermín gracias por estar con nosotros vamos a hablar de muchas cosas importantes saludos a lucio barragán de nuevamente josé luis martínez mateo hernández estás con nosotros que es nuestro contador obviamente que uno que se conectó este román solís gracias román que creo que estás también de viaje te esperamos de regreso para que tengas tenemos otro tema que tratar con ustedes para que tú compartas con con nosotros y me explico edardo tierras también un abrazo héctor montalgo gracias héctor un ex ex este colaborador decir consultores y entonces ya estamos aquí con todos ustedes tenemos una experta en el lupita es una gran amiga desde que estábamos niños y siempre ha sido muy inteligente quiero decirles que yo estoy frustrado porque ya me ganó siempre primeros lugares en todas partes pero pues bueno este por eso invito a la gente tan brillante como lupita es una excelente psicóloga es una excelente profesional y tiene mucho que compartir con nosotros cuando yo le invité a dar el tema fue por una ignorancia así tremenda porque uno es más de seguridad es más robusto lupita y es y yo dice el pita no que es lo que tienes cuando digo es que yo estoy promoviendo un examen de control de confianza en ciertos puestos como los gentes de logística para evitar los sobornos o la gente de seguridad para evitar la parte de los chantajes y corrupciones dice el pita pero es que la gente tiene esa parte de que el examen de control de confianza lo reduce a la parte poligráfica si me explico que ella es experta poligráfica si me explico dice va más allá entonces dije bueno si vas allá más allá entonces explícanos porque lo que yo he dicho y la parte independientemente estemos nosotros con certificaciones de seguridad patrimonial aquí lo importante es todo mundo está buscando gente más segura gente más estable gente más honesta porque díganmelo a mí por lo que pasó te pega la rentabilidad de tu empresa simbra tu empresa de alguna manera y obviamente una parte suave que es la parte de los humanos si te pega dependiendo quién es la el puesto que hizo esa cuestión en la parte de la realidad pero así directamente entonces lupita yo quiero pensar la parte de ese de ese primer punto los exámenes de control de confianza realmente es polígrafo o tú qué es lo que qué es lo que lo que tú promueves o lo que tú recomiendas para este tipo y pues que me recomiendas para la parte de la situación y lógico teniendo una amiga tan cercana en la parte que lo que nos pasó y creo que también podemos aprender de nuestro error bueno lo primero que yo quiero comentarles es que de lo que yo voy a hablar de donde viene mi experiencia y por qué trabajo este modelo de evaluaciones yo tuve la gran oportunidad de recibir una capacitación para los para lo que vienen siendo la creación de los centros de control de confianza a nivel de instituciones de seguridad entonces desde ahí de alguna manera este tipo de modelo se trabaja generalmente y ya es algo de tipo oficial que se trabaja en las instituciones gubernamentales en las instituciones de seguridad cuando lo trasladamos a una institución de la iniciativa privada cuando vemos cómo evalúa la gente en las empresas es donde empieza por ahí la inquietud de ver qué están haciendo con el recurso humano que están haciendo para poder asegurarse de que de alguna manera la persona que van a contratar o la persona que van a promover para algún puesto de mayor sobre todo de mayor riesgo y que maneje más el recurso como por ejemplo vulnerable como por ejemplo que fue el hospital y meto experiencia de seguridad o gente si así es podemos hablar de diferentes puestos curiosamente cuando hablamos de aspectos de seguridad se cree que son únicamente a nivel de jefaturas claro oa nivel de la gente de propia de seguridad pero hay muchos otros puestos que a veces no volteamos a verlos y que manejan muchos recursos súper importantes a la empresa claro llámese no nada más recursos de dinero sino recursos de información recursos de muchos otra índole sí sí que te pega muchísimo a la hora de eso de bien llegue a ver una cuestión de información y una cuestión de incluso de poder si me explico hay unas acciones de poder que tienen un poder importante y a ver yo siempre he dicho y eso yo yo lo creo y te lo quiero compartir contigo por la cuestión de que es bien así es bien es bien directo es yo yo le he visto en mi experiencia lo pita en seguridad el incluso mucho en seguridad pero la parte también muy suave de la evaluación he visto yo que la gente y me acaba de pasar cada vez la gente en general podemos hablar de manera genérica está más dispuesta por cualquier que sea el beneficio a lo mejor bien chiquito a lo mejor muy grande a lo mejor monetario a lo mejor ridículo hay hacer un delito dentro de las organizaciones y a mí me dice pero esta persona hizo delito esta muchacha hizo delito pero estaba muy este muy muy bien paradas me explico o no parecía esta persona que tenía esta reputación se hició pero es como un común denominador que lo voy viendo porque a mí cuando me pasa que él me pasó hace una semana lo ves de manera muy drástica pero dice edgar o sea por favor lo ves aquí lo ves acá lo ves acá y si la verdad es que creo que la gente está más dispuesta no sé si sea la cuestión de la pandemia no sé si sea de donde venga ha visto una relación de incremento de que la gente está más dispuesta a hacer cualquier tipo delito cualquier tipo delito en las organizaciones yo creo que tiene mucho que ver los contextos yo siempre lo trato de explicar de esta manera regularmente los procesos de a la hora de contratar a una persona los procesos que llevan los recursos humanos para enfocarme primero en esta parte que en ocasiones nos encontramos un poquito como distanciada por no decirlo de otra manera lo que tiene que ver con rh y como con los requerimientos que la gente de seguridad o que la gente de logística necesita porque este tipo de puestos a los que nos vamos a enfocar sobre todo en esta tarde no hay puestos que sean más vulnerables yo les llamo evaluaciones de tipo especial no son evaluaciones y esa parte si quisiera que se que se quede muy claro porque no nos estamos refiriendo a un tipo de evaluaciones que incluso tú puedas hacer en línea así como que al por mayor o sea tenemos que tratar de buscar que este tipo de puestos que son más vulnerables más sensibles que nos van a manejar muchísimo más recurso importante dentro de la empresa tiene que verse de otra manera pero para que lo pueda ver rh o la gente cargada de las evaluaciones para que lo puedan ver de una forma más específica el la persona que que finalmente va a trabajar o el jefe directo que va a quedarse con esa persona es muy importante que tenga bien estructurado que le que le voy a pedir a recursos humanos que me evalúe claro esto como lo vamos a ver en la descripción del puesto claro en la descripción del puesto que tú tengas si tú tienes bien marcado que niveles de riesgo puede tener la persona en qué tipo de actividades la voy a involucrar sí claro qué tipo de de áreas de de él va va a relacionar incluso de información va a tener claro que qué acceso va a tener a ciertas cosas entonces cuando nosotros evaluamos de manera adecuada cuando hicimos un adecuado análisis de riesgo del puesto porque estamos muy acostumbrados a hacer análisis de riesgo en cuanto al procedimiento cadena de la zona ministra exactamente pero yo quiero que lo enfoquemos en la parte del recurso humano cuando hacemos un adecuado análisis de evaluación de riesgo de los puestos de ese personal así es que yo voy a involucrar en esta actividad desde ahí yo empiezo a ver puedo ir enumerando todos las vamos a decir los requerimientos especiales que yo debo de tener en ese puesto si yo puedo dárselos de manera adecuada a la gente de recursos humanos muy probablemente voy a poder empezar a garantizar el que pongan mayor atención en ciertos aspectos si no es lo mismo nunca va a ser igual una evaluación que tú vayas a realizar para un puesto que a lo mejor pues no vas a tener un manejo de dinero que no vas a tener un manejo de información de tipo confidencial entonces ahí le tienes que agregar muchos otros aspectos y ahí es de donde nosotros en esta parte de la evaluación pues hemos encontrado que si es cierto que mucha gente lo reduce como lo decías ahorita lo reduce únicamente a decir bueno controles de confianza vamos a ir a aplicar un polígrafo o socioeconómico pues si entonces vamos a ir a aplicar un polígrafo pero yo quiero que quede bien claro que la parte del polígrafo si nos puede funcionar como una cuestión preventiva cuando está bien estructurada pero básicamente la función de un polígrafo es también sobre hechos que ya pasaron entonces uno cuando hace una aplicación de polígrafo también tú vas y dices bueno fuiste tú quien hizo este robo las preguntas son muy claras muy estructuradas hay formas de que si podemos trabajar polígrafo para una cuestión de tipo preventiva pero debemos utilizarlo incluso este muchísimo más o explotarlo más en el sentido ya de una investigación propiamente dicha tenemos otros recursos que creo que es la parte que las empresas también pueden utilizar muchísimo la gente de recursos humanos puede utilizar muchísimo en el sentido de poder hacer una evaluación de tipo integral cuando tú haces una evaluación de tipo integral puedes cubrir diversos aspectos que a lo mejor desde el polígrafo si lo puedes obtener pero te digo lo vas a hacer como es el caso de la evaluación de entorno sociopatrimonial que ya ves otro tipo de factores vas a su domicilio revisas de manera concreta la gente con la que él convive que tipo son otro tipo de cuestiones las que vamos a ir viendo de hecho de hecho en la cuestión de las digo yo te he platicado mucho de las certificaciones de seguridad patrimonial de los sistemas de gestión de seguridad patrimonial como CITIPADOE y todo el río que traen esa parte de un criterio que se llama seguridad de personal y la gente incluso se queja así es que ese punto ese criterio le corresponde a la gente de recursos humanos y termina así como que con el estudio socioeconómico con la carta de los antecedentes penales y con unos psicométricos terminan porque hay veces yo lo que he visto es que todo lo aplican genérico o sea como que este 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 los socioeconómicos para todo este los la carta de los antecedentes para todos nosotros hacemos humildemente una cuestión de una selección de puestos críticos en base a la criticidad que todo el mundo andamos ahí en base a la criticidad de la cuestión de de del riesgo si me explico en cuestión de seguridad es que maneja lana maneja información este maneja tarifas de transporte si me explico o tiene cierto poder y se convierte en riesgos lo que yo no he visto y que me encantó el concepto porque es muy dado que en estos sistemas de gestión de seguridad se maneja en evaluación de riesgo evaluaciones de riesgo en cuesta 60 evaluaciones de riesgo de la cadena de suministro y la evaluación de riesgo se me hace una parte un ejercicio muy preventivo muy padre pero es hacer un análisis y tú dices que ya existía es si yo soy de RH o si yo soy de incluso en la empresa si no está certificada cualquier empresa en mi caso por ejemplo el puesto de esta persona era súper de riesgo si me explico y si lo si lo hice hice una evaluación a lo mejor no tan profunda como tú lo de esas pero la otra cosa es que yo creo que cuando cometí la de cada tres años yo creo que eso te piden actualizar no lo actualicé no vi y ya el entorno era otro el contexto era otro el poder era otro y dices tú pues no te ofendas pero el asunto es que hay que correr otra serie de cómo se llama de exámenes para saber si la honestidad continúa para saber si el entorno cambió para saber si el riesgo se aumentó porque tú es una evaluación de riesgo y dices tú pero nadie ya maneja dos tres cinco cosas que hacen más riesgoso a la evaluación inicial si me explico cuéntame más del concepto como evaluación de riesgos como si vas a RH yo entiendo que va a haber gente a lo mejor que no tiene o sea te contratan a ti o contratan a alguien más y tu arroyo finalmente hacen pero dicen cómo haces la parte cual platica un poquito más de esa evaluación de riesgos de los puestos tengo aquí las descripciones de puestos de cinco este cómo se hace una evaluación de riesgos de los puestos para poder decir a este le aplico dos exámenes este le aplico un examen y porque la gente le saca de gente es muy tedioso es muy caro es mucho tiempo y tengo que ya no tengo tiempo de mandarle a la gente esa es la parte que te quería comentar y que la verdad mis respetos a las áreas de recursos humanos porque si las queremos si las queremos porque no dicen que las quieren si los queremos creo que ahí estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que es mucha la actividad que se les pide a la gente de RH así es entonces como que volver a enfocarnos así como que hoy eso también toca este pues sí sí toca de alguna forma pero si una de las cosas que con la experiencia que he tenido en algunas empresas he visto es que tiene que estar de alguna forma muy relacionado el equipo el trabajo de insisto de los jefes de área para que hagan apoyen a la gente de recursos humanos en darles esas especificaciones en hacer una parte que con ellos podríamos hacer precisamente así es con ellos con los que se va a hacer realmente el análisis del puesto si RH se va a convertir en la parte ejecutora ejecutora de la función vamos a decir de evaluación pero quien realmente va a decir si es de riesgo o no exactamente si si le ponemos esa otra palabrita como de seguridad es bueno si le ponemos esa otra palabra va a ser el jefe de área él es el que va a decir si realmente va a requerir que ese puesto lo vamos a clasificar como un puesto vulnerable como un puesto de riesgo te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo cuando yo regresé a japón y eso lo cuento mucho este regresé como como este gerente de transporte y en grupo vito no digo mi estimación para la gente de grupo vito cuando yo vi pero nadie me dijo cuando yo vi el poder que tenía para manejar tarifas para hacer tranzas y cuestiones de esas si yo hubiera sido como de cascos ligeros en la cuestión de valores o en la parte profesional ahora tú puedes ser muy profesional y si sacó toda la chamba y te río pero muy muy laxo en la parte de valores y realmente estuviera yo con el moche con los transportistas o una cuestión como esa así me explico pero es 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 como ese entorno incluso era socialmente aceptado Lupita así me explico entonces qué pasó que dije a mí nadie me dijo que este puesto era de alto riesgo en la cuestión de que digo tengo que decirlo es la gente te empieza a tentar la gente te dice que eres muy menso porque no estás haciendo esto este empieza a tentar casi casi como el demonio y pero era la parte dices yo no sabía que puesto iba en cuestión profesional si dice ay bueno voy a tarifas de transporte checo los transportistas este soy este soy líder soy proactivo no tenía ninguna duda en eso pero en el ambiente que rodea en el contexto como es que rodea a un gerente de transporte desde ese entonces y yo creo que ahorita también gerentes de logística de transporte este ahí la naturaleza indica que tú no puedes poner a alguien digamos de manera vulgar y corriente de cascos ligeros en ese puesto Lupita te voy a comentar y yo nunca vi mi DP mi DP y nunca venía un riesgo de eso o marcado y con con masterisco bueno te voy a comentar por qué por qué comento porque de alguna manera me atrevo un poco a a a decir que tiene que ir muy relacionado este en la parte de de los jefes de área y que esta esta situación de recursos humanos pues yo no se las quisiera pensar en dejárselas exclusivamente a recursos humanos claro en el entendido de que quizá podemos estar hablando de que recursos humanos quizá no tenga la gente tanta experiencia o tantos años en esa empresa puede ser en otro lugar venir con experiencia de otra empresa pero en ese puesto en esa empresa en particular es muy importante que una vez que se haga la descripción de de la función que la persona va a realizar si a mí me dicen oye yo necesito que me contrates a una persona de logística vamos a agarrar un puesto un puesto así yo necesito que me contrates una persona de logística ok entonces RH tiene su stock tiene su de su de sus evaluaciones que va a aplicar pero muy seguramente ese stock que vienen siendo pruebas de personalidad que vienen siendo pruebas de de inteligencia rara vez veo que me encantaría ver un poco más seguido en las empresas que metan lo que tiene que ver con evaluaciones de de tipo de integridad de honestidad esta parte no se asimila tanto verdad de meterlo pero que es básico cuando tú haces cuando el jefe de logística nos apoya a la gente de recursos humanos en esta parte de decirnos oye nada más que yo requiero porque lo voy a traer en este tipo de funciones él va a hacer este tipo de actividades y por lo tanto pues yo sé que se convierte en un riesgo de que puede porque tiene contacto con estos proveedores con esta gente con eh yo tengo que cuidar esa parte y le voy a agregar vamos a decir vamos a ponerle una marquita a esos puestos eh que esos puestos ya son de mayor riesgo y a esos puestos yo requiero evaluarlos o ponerles otro candadito más ahora para que pudieran pasar ya yo lo viste en la DP en la DP yo veo nada más la parte profesional no veo en la parte muchas veces la parte oye a lo mejor veo la parte de esa la verdad veo la parte profesional de requerimiento que requiere ese puesto la parte de valores pero no veo una sección donde diga riesgos este latentes o la parte eh o ponerlo o cuestión de de valores o cuestión de seguridad que necesita precisamente porque el señor es un muchacho que va a andar de tantos a 20 años que va a andar en la calle recogiendo efectivos así es esa es la parte que les recomendamos que que se haga este para que de alguna forma cuando tú tengas un modelo de evaluación eh en el modelo que normalmente se trabaja a en la actualidad que tiende que tiene que ver con eh evaluaciones de tipo de competencia ahí ahí la gente de RH se enfoca mucho a ver que la persona cubra e incluso las entrevistas que se realizan ahora para la contratación del personal o promoción de puestos pues las hacemos de tipo eh enfocadas a a ver si la persona reúne las competencias que yo requiero para esa función ahí le estamos agregando una competencia más que tiene que ver con los valores y que tiene que ver con la ética del personal de hecho la parte bien la parte de seguridad la parte de valores en el y quiero comentarles del 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 caso de nosotros la gente que está con nosotros en lo tenemos en lo tenemos eso lo tenemos diseñado es la parte de valores es casi es tan alta yo creo que es más alta que la parte profesional eh o sea la parte de valores nosotros no podemos este estar con gente de cascos ligeros ponerse de un lado este por lo que enseñamos por lo que predicamos por lo que hacemos porque estamos promoviendo sistemas de gestión de seguridad donde la honestidad es prioritaria donde la 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 cuestión de honestidad es prioritaria si me explico la vida y la verdad es que te lo digo eh eso lo evaluamos de una manera muy superficial muy ligera viendo viendo en la entrevista pues de que familia viene que han sido su papá su mamá en que lugar está en la parte de esa que es lo importante para ellos que es lo importante para nosotros pero no de una manera tan digo somos un negocio muy chico pero pero tampoco lo han visto en las empresas grandes o sea no le meten ese enfoque ahora te voy a decir una pregunta vamos a una corta bien práctica es yo voy a contratar por ejemplo al a un gerente o un supervisor de sistemas de una empresa entonces sigo con todos los procesos temas que quiero catalogar si una versión de riesgo chiquita que es de alto riesgo por la información que maneja o la parte de los datos que maneja porque tiene toda la parte de todos los pasos de toda esa parte y les puede hacer un adquirir qué es lo que de esa parte qué es lo que lo que tendría que ser una empresa segundo modelo de aplicar aparte de los psicométricos incluso iría la parte de la prueba de honestidad iría la parte del sociométricos qué 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 batería de exámenes o qué aspectos debería descubrir para de manera preventiva tratar de que en un futuro esa la la combinación persona puesto de riesgo persona que vaya a estar no tenga el menos riesgo posible de que vaya a hacer hacer a suceder algo este ilícito en esta relación nosotros lo que recomendamos es que ante este tipo de puestos realicen una evaluación mucho más completa a qué me refiero primero nos enfocamos en una evaluación de lo que te comentaba hace ratito lo que es una evaluación de tipo sociopatrimonial lo que es su entorno cómo se dónde se desenvuelve de alguna manera y luego nos vamos también a la parte de la evaluación psicométrica pero en el enfoque aquí es donde le agregamos más la evaluación de tipo psicológica si no es lo mismo cuando tú haces una evaluación psicométrica exclusivamente en donde a veces la gente de RH ni siquiera tiene la oportunidad de conocer a la persona porque lo haces en línea porque lo haces entonces te brincas esa parte tan valiosa de la entrevista te brincas entonces ahora entiendo que nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad de hacer incluso pues entrevistas vía Zoom y demás pero aún incluso que sean vía Zoom que sean en línea tú tienes a la persona ahí enfrente y puedes evaluar sus rasgos puedes evaluar y ir buscando situaciones de congruencia oye una pregunta lo que también se ve muy lindo esto pero hay profesión si hay suficientes profesionales que te puedan hacer o sea tú tienes tu empresa y todo el río pero por ejemplo en los RH yo no estoy dispuesto ellos a contratar una persona como ustedes un buffet como ustedes que me pareciera genial digamos hacemos el 80-20 y son 10 puestos los que tienen que ir en esa parte del riesgo y la gente que está dentro has visto gente preparada en las áreas de RH para realizar eso que tú me estás diciendo pues bueno para allá voy es una mezcla yo creo que aquí es donde viene la parte interesante y que bueno a mí en lo personal eso fue lo que me agradó muchísimo porque de alguna manera este tuve a través de estos modelos de evaluación tuve la oportunidad de poner en práctica pues los diferentes enfoques que ha trabajado durante muchos años que tenía que ver con la parte preventiva que tenía que ver con la parte forense que me ha tocado también entonces como psicóloga forense pues de alguna forma también se presta mucho no para poder hacer este tipo de enfoques a veces a lo mejor aquí es la problemática que tú dices un crimen profesionales preparados un polígrafo que normalmente tú dices bueno a veces te enfocas más a buscar un criminólogo que es quienes a veces manejan más este tipo de evaluaciones sin embargo los psicólogos también nos hemos metido ya desde hace mucho totalmente por la parte humana exacto entonces de alguna forma bueno ya vemos si ya vemos más gente de cuando yo empecé no yo creo que cada vez son más profesionistas también los que se involucran en este tipo de enfoques y que de alguna manera pues puedes tener una visión muchísimo más completa de en sí cómo se mueve una persona no porque también aquí aquí quiero tocar algo bien importante una cosa es cómo lo recibes una cosa es que a lo mejor tú aplicaste todos tus sistemas de forma correcta ahora se hay un riesgo de evaluación siempre va a haber un riesgo porque es conducta humana y la conducta humana pues se puede detonar en cualquier momento el cambio algo que quiero comentarles que ustedes lo tienen que tener bien claro también y yo sé que sí lo hacen porque hacen sus evaluaciones de riesgo de sus procesos es el contexto donde van a ir donde van a ir a poner a esa persona a trabajar el ambiente en donde la persona va a trabajar esto es sumamente importante cuando tú ya lo tienes bien bien evaluado ese contexto verdad que tú dices pues sí aquí hay aquí hay un cierto riesgo entonces eso te va a facilitar más como para que de alguna forma tú digas la gente que yo traiga aquí sí claro a trabajar esta área pues definitivamente tiene que estar con mejores candaditos con una visión más amplia de todo lo que veas que aunque veas que la persona es súper honesta y súper confiable el ambiente es demasiado riesgo y puede de hecho digo es una de las cosas que nos pasó en nuestra situación el medio ambiente donde se atendía a ciertos clientes pues son de cierto de cierto mercado si me explico que normalmente es de más riesgo que otro tipo de mercado esa es la parte que podemos de alguna manera tratar de apoyar con este tipo de evaluaciones que no nos quedamos únicamente en la parte psicométrica sino nos quedamos en evaluar más rasgos de personalidad que finalmente sabemos que cuando una persona tiene tendencia a cometer algún delito pues esas no son cosas que vaya no son gripas que se van a curar en una semana de tratamiento sino que hay una cierta tendencia a una sociopatía y que ya de alguna forma ya la traías entonces cuando a eso voy cuando hablan les hablo de que las evaluaciones tienen que ser un poco más a profundidad ya sé cómo le voy a llamar esta película es no se va a llamar durmiendo con el enemigo se va a llamar trabajando con el enemigo entonces tengan mucho cuidado de todo puede suceder señores y me explico lupita está súper interesante me encanta porque nosotros siempre hemos sido bien competitivos de pedido y ahora que nos volvemos a encontrar obviamente ya jubilada nuestra querida licenciada y uno todavía trabaja y trabaja y trabaja y a ver cuando agarra un peso este pero este es muy profesional lupita porque tienes me encanta porque es un programa bien bien interesante lupita porque aunque eres psicóloga clínica la parte laboral y la parte de seguridad me encanta como has mezclado toda la parte de psicología dentro de la seguridad que ahorita es 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 lo top en la parte de seguridad porque la cuestión es que vivimos en un país totalmente inseguro y luego viene la pandemia y luego viene la parte de tanto divorcio y viene la parte de valores son muchas cosas que realmente uno no nos asusta de repente hay es que contraté a la mejor a alguien bipolar o alguien que no prendía esta tendencia y te va y te hace un destaque hay veces que digo a mí me fue bien pero a veces que destruyen departamentos si me explico se va a todo el departamento entre un chismo rajo entre una parte de un abuso entre una parte de una cuestión de acechar si me explico que es tú ¿cuándo sucedió esto? si me explico te voy a interrumpir tantito lupita porque vamos a nuestro break son las 5 de la tarde estamos en el break y todo rollo pero aquí estamos es para leer y saludar a la gente que está aquí para darle el agradecimiento nos quedamos en Héctor Montalvo creo que sí Eduardo Ibarra gracias por saludarnos y verán Giovanna Álvarez que bueno que nos están viendo estamos súper padres que toda la gente que esté compartiendo con nosotros hagan preguntas de algo que quieran saber Ricardo Ángel Gliso también buenas tardes es un gusto también que nos acompañe Ricardo Nefi Garza también Escuela de Poligrafía mira también ahí estamos de la Ciudad de México gracias gracias por estar con nosotros Abby que es Cintia gracias Cintia ya me lo aprendí que eres fan destacado me encanta que estés aquí y digo las mujeres tienen una parte especial también eso es sexo sentido para la parte de RH son buenísimas si me explico para detectar lo que uno pues no nos dio la naturaleza si me explico hola Edgar es la nueva actualización en el criterio de seguridad del personal ya que viene como un MOS el código de conducta tiene razón Cintia tanto para empleados como para contratistas firmando el reglamento interno y debe tener el procedimiento documentado disciplinas progresivas ah buen concepto que es este me parece muy bien gracias gracias Cintia por tu concepto Lucio las exámenes de control y confianza deben incluir pruebas psicológicas y psicometrías no solo el polígrafo y a otra cosa Lucio estoy también de acuerdo que lo que dice Lupita es yo yo creo que no he visto pruebas de honestidad y la parte de valores como que lo pasábamos incluso cuando a mí me lo ponía hace muchos años hace 30 años yo creo que lo ponía y dice ay pues la parte de valores pero no era el contexto ni la situación que estamos viviendo ahorita no era la parte de la valorización que se tiene ahorita entonces yo creo que tenemos que tomar más en serio y de una manera mucho más crítica como dice Lupita la parte de valores va dentro de una competencia laboral si me explico o sea inclusive creo que iría como prioritaria porque porque los valores ese es mi punto de vista lo que tú eres psicóloga pero para mí los valores no los valores no 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 sé no se enseñan el trabajo ni se enseñan la escuela se enseñan en la familia señores si me explico yo por ejemplo puedo contratar con valores y enseñarle Cintipad y enseñarle a contabilidad o ponerse en una carrera y todo rollo pero la parte de los valores incluso le decían en la escuela de mi hija este señores nosotros estamos ayudando a que el niño se porte bien la parte de los valores se los da la familia entonces si pasa ciertos valores y ya son los 12 años y la verdad no inculcaste 2 3 valores yo creo que ya no los vas a inculcar o sea ya no los vas a tener los tienes o no los tienes y el riesgo es que de repente si traes alguna tipo de de alguna patología y todo el rollo va a explotar de acuerdo al contexto o de acuerdo al puesto que tienen y eso es bien importante si es algo más complejo yo creo que lo tenemos que tomar en cuenta porque es lo que nos pasó similarmente lupita cuando llega a explotar esto explota mucho afecta de manera personal afecta de manera monetaria afecta en la cuestión de imagen afecta mucho el precio de no haber hecho esa evaluación lupita que te puede ayudar mejor algunos días que te puede costar lana y pagas muy caro el precio de no haberla hecho es como el que hablamos con alberto navarrete hace unas semanas el costo prueba el costo de la seguridad es muy alto prueba el costo de la seguridad todo en la seguridad para que entonces veas la parte que es súper alto muy bien este mira nada dos gracias por nuestra escuela por grafía también maricarmen o sun y como empresa como puedo seguir confiando en sí si pasa esto no tendrá algún detalle el director si no le dura si no le dura la gente y se va a otras empresas a trabajar ojo ahí saludos claro es muy bueno tu punto de vista maricarmen de hecho que implica cuando estoy en una cosa como estas tienes tú que decir realmente yo yo fui partícipe de esto es como yo soy divorciado pero en la parte de siempre hay yo fui el culpable de otra parte no yo creo que hay responsabilidad de ambas partes y tienes que analizar esto si tienes razón te obliga a de ambas partes no solamente hacer la responsabilidad de un lado yo creo que es una responsabilidad compartida como porcentaje 20 80 80 20 60 pero como empresa humildemente también tiene ser si tú no fuiste parte del promotor de ese comportamiento si me explico determinar responsabilidad es súper súper sano porque normalmente si pasó esto pero entonces yo dejé de hacer esto o yo promoví esto y eso no lo puedo comentar ahorita por confianza ya pero es la parte es por ejemplo me pasaba en una empresa de transporte que dicen es que los los operadores se quejan o los operadores dan mal desempeño porque el jefe de tráfico los trata muy mal si me explico entonces vimos una cuestión que dicen es que yo no me quiero dormir dije lo que pasa es que me duermo y todo el rollo porque realmente me traen vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y si digo que voy a descansar no me permiten un descanso entonces siempre en todas situaciones estoy de acuerdo cualquier problemática que haya personal o laboral siempre hay dos responsabilidades a lo mejor no de la a lo mejor de la misma tamaño a lo mejor de otras pero humildemente también tiene que reconocer la empresa en lo que se equivocó y en lo que hay que corregir para que eso no suceda probablemente a lo mejor le faltó a la empresa aplicar este tipo de exámenes le faltó a la empresa motivación probablemente le faltó a la empresa este que quedara bien claro el código conducta por lo igualmente le faltó a la empresa este volver a poner esos exámenes de control de confianza después de cuatro años por el contexto había cambiado pero te lo voy a decir sin embargo en la parte del aprendizaje es alto y hay que hay que sacar eso a flote si me explico es muy bueno tu punto de vista este Nora Guzmán gracias Nora por habernos desde Puebla Manuel Alcázar gracias Manuel una abrazo Román Solís saludos Javier Huerta también Amar Hernández también gracias Escuela de Poligrafía recomendamos para puestos de alto nivel una prueba de mantenimiento con polimio cada seis meses me parece bastante correcto para evitar beneficios ilícitos y fuga de información sí porque y si hay si hay alguna etapa de la vida en que el contexto es muy cambiante yo creo que es esto si me explico cambian y cambian y cambian y el contexto la vida es muy dinámica en todos los puestos la vida cambia mucho y el ser humano también es sujeto a cambiar por cuestiones que se le presenten hay veces que hay necesidad normalmente la parte cuando es una cuestión de robo no es la justificación de necesidad pero para los sueldos va la situación va la necesidad va la parte de del placer de hacer el delito va la cuestión de la conspiración interna etcétera y muchas veces no uno como no ve una respuesta clara pero sin embargo tiene que haber una razón para lo que sucedió hay veces que la razón es una enfermedad si me explico y es una sociopatía o es una parte que uno trae este incluso orgánica si me explico entonces pero si sería muy bueno ver eso Mayela Vega saludos gracias Mayela no te habíamos visto en un buen tiempo gracias que nos puedes acompañar José Luis Macías gracias a la gente de Securita siempre es un un este un este como se llama un gusto estaros viendo por aquí este José Lito León este teléfono licenciado Lupita ahí ya te demandan se la vamos a mandar a José Lito León también es muy buena y entonces la recomiendo y entonces para que no se la parte preventiva seguridad es prevención yo creo que seguridad es prevención en la parte de meter una parte de una buena batería este de exámenes con gente preparada o gente de este realmente que que si pueda hacer eso de una manera clara y efectiva Lupita si me explico todavía quedamos con los ya los últimos dos mensajes Brisa Guerra y Elena Vázquez Conejo gracias por vernos Brisa saludos a tu bebé es es un placer verte ahora como mamá y Elena saludos hasta Guasajachi gracias por estar con nosotros Sonny Campos siento que si hay puestos de más riesgo pero también cuestión de valores y cuando se juntan ambos factores detona lo ilícito lo ilegal y más si aparte es un cuando siempre toda la parte humana es una parte compleja señores si me explico no es una parte de este que es la cuarta ingeniería dos por dos son cuatro y aquí está la parte del checklist y todo el rollo porque va a cuestiones de cuestiones de ser humano si me explico va a cuestión psicológica va a cuestión de valores va a cuestión de preparación y es un tanto complejo eh digo yo la parte que veo en este sentido es que siempre como le dije tienes riesgo de tener un choque si porque vas a manejar siempre vas a manejar vas a tener un choque pero trata de no irse pintando trata de ver con las dos manos en el volante trata de poner atención trata de no estar cincuenta cosas para que disminuye ese riesgo aún con todas las medidas puede haber un fliquito cuando se basa el riesgo aquí también creo que aunque pongas todas las baterías que obviamente le vas a disminuir el riesgo en seguridad también le vas a disminuir el riesgo es decir oye le puso todas las baterías y la parte de la necesidad y el polígrafo y como quiera pasó como quiera puede pasar el asunto en la evaluación de riesgo siempre es tratar de disminuir de manera consciente el riesgo que eso suceda pero finalmente se puede ir por ahí y más en la parte del ser humano que pueden hacer muchas cosas no se pueden ir muchos aspectos pero aquí también lo importante es el involucramiento de las áreas que van a trabajar en este aspecto yo lo veo desde el punto de vista de que tampoco no les dejemos toda la responsabilidad a la parte de RH sino que también involucremos a las demás áreas totalmente de alguna manera pues RH va a ser lo suyo sí claro ok la evaluación la contratación y demás pero también muchas de las veces nos encontramos con gente que pasaron dos o tres años y no lo volvieron a evaluar sí claro claro esa parte de evaluaciones al desempeño de evaluaciones que tengan que ver con a ver cómo vas cómo vas avanzando en toda tu actividad esta parte es sumamente importante entonces ahí la parte de toda la evaluación integral que dice sería por ejemplo una sería polígrafo otra sería socioeconómico uno de los mensajes que comentarios que nos hacían de que desde el punto de vista de ellos es conveniente también polígrafo cada seis meses a veces es un poco complejo por la cuestión una por los costos y otra por las cuestiones también del de la misma actividad propia de la empresa es súper recomendable por ejemplo a nivel instituciones de seguridad pues sabemos que cada año la gente tiene que pasar por todo un proceso de control de confianza que involucra exámenes poligráficos exámenes de doping exámenes de lo que tiene que ver con el entorno sociopatrimonial exámenes médicos o sea haces todo un modelo de trabajo ¿verdad? o sea por ejemplo una evaluación integral sería polígrafo por ejemplo que incluya antidoping que incluyera las pruebas de honestidad que incluyera las pruebas de control de confianza volver a revisar la parte de sus antecedentes penales probablemente cuando tú haces evaluaciones de tipo periódicas por ejemplo en la parte de personalidad que se presta un poco más incluso para poder manejar una entrevista donde la persona pueda darse cuenta el nivel de crecimiento que tu empleado está teniendo el nivel de problemáticas que incluso puede estar pasando en una nueva perdón en una nueva etapa de su vida ¿no? entonces esta parte es muy importante se les están presentando algún tipo de problemáticas ¿cómo te has ajustado al puesto de trabajo? ¿realmente funcionó? ¿no? las expectativas que tú tenías cuando entraste son las mismas expectativas que traes ahorita después de un año o ya vas haciendo otro tipo de mentalidad en donde de alguna manera quieres crecer dentro de la empresa o ya te estás empezando a sentir un poco con ciertas frustraciones porque no estás consiguiendo a lo mejor de alguna manera pues lo que se te prometió en un inicio o lo que pasa mucho con las empresas ahorita que sea esta persona que sea a lo mejor dice oye sigo con el mismo sueldo más chamba más chamba y el sueldo está detenido detenido digo de una manera este drástica estás así como que diciendo pues ya no si a eso le agregas la situación de carencia de valores de algunas personas si le agregas problemáticas específicas que estén pasando como la económica por ejemplo ahorita este asunto de la pandemia y demás que pues nadie estábamos preparados para nada de esto entonces si tú le agregas y le vas juntando por eso hablo de la importancia del contexto porque eso se convierte en un detonador para muchas situaciones que de alguna manera dices pero yo juraba que esta persona cuando la evalué inició su trabajo y venía súper bien y me salió súper bien en toda la parte intelectual en toda agua bueno aquí es otro punto bien importante también es obvio que de alguna manera pues quienes van a tener la tendencia a hacer ciertas actividades este que a lo mejor nos pueda pegar un poco más pues tiene un cierto nivel también no está como la parte que es pandémica si me explico pasó que todos pasamos a mucha gente pasó a trabajar en línea y luego viene la honestidad si me explico esto que ponen una persona y una foto de alguien que está trabajando y realmente no está en la cámara si me explico porque está guisando en la cocina cuando debe estar en una conferencia en zoom con gente fue una prueba para la honestidad la parte de trabajar en la pandemia que nos obliga a trabajar a distancia y a través de conferencias que ves a suena chistoso pero ves a cada gente realmente ir en la conferencia realmente ir en la clase ves alumnos dormidos si me explico y que pega y dices oye y sinceramente me lo han dicho gente yo no soy para trabajar en línea o sea hay gente que me dicen nosotros vamos a la línea y hay gente que me lo ha dicho yo no puedo estudiar en línea o sea yo tengo que ser presencial si me explico es difícil antes de que iniciáramos todo esto de que pues años de trabajar en en la parte de la evaluación en la parte de la capacitación y pues desde luego siempre todo presencial claro claro y siempre lo presencial hasta si el lenguaje corporal ahorita te decía cómo nos acomodamos pues yo siempre escucho de este lado o sea como que yo mejor me siento de este lado porque estás más acostumbrado a la parte presencial entonces pues claro de alguna manera te viene a cambiar muchas cosas pero precisamente por eso pues tenemos que procurar estar un poquito más astutos ir un poquito más adelante ahorita traemos mucho la parte del aprendizaje que nos está dando este aspecto de salud y pues yo les hablo también en relación a que tenemos que ir así como nos explican en el aspecto de la salud que hay que ir adelante del virus no que hay que buscar la forma de hacer todo lo que tengamos que hacer para prevenir bueno así mismo es en la parte de seguridad y en la parte de recurso humano tenemos que ir adelante de y si tú ya conoces la función y si tú de alguna manera ya describiste adecuadamente que esa función en particular donde vas a poner esa persona tiene ciertos riesgos es más vulnerable pues va a ser mucho más fácil que tú puedas hacer un adecuado diagnóstico pero estaba pensando lupita estamos hablando yo siempre me enfoco en las empresas de manufactura realmente tenemos clientes muy importantes y hay de todo tipo de puestos pero hay empresas lupita que todos los puestos que se son de riesgo por ejemplo el puesto y luego ese puesto tienes como 30 agentes te voy a decir a ver qué recomiendas ahí por ejemplo en las empresas de guardias de seguridad si les digo tienes como 5 o 10 puestos pero todos son vulnerables en los mayor y mayor en mayor proporción pero todos es una empresa de seguridad hay una empresa de cómo se llama que te hace exámenes este exámenes no pero la parte de investigaciones laborales dices pues todos los que hacen investigación ahí tienes empresa que maneja caninos todos los menejadores porque tú puedes mover al perro para que marque o no marque en dado caso si vas a investigar algo entonces qué pasa cuando las empresas son totalmente los puestos casi todos en la cuestión de inversión y de duración de las pruebas porque la verdad es que ves que esto es muy dinámico los quieren para allá los metes a como entender y la verdad es que se brincan muchas cosas que después te van a costar bastante si me explico en algunas empresas sobre todo lo que tiene que ver con seguridad que ellos mismos me comentan verdad que a veces es complicado aplicar todo este tipo de modelo así de forma completa porque los puestos son sumamente se rotan con mucha facilidad incluso pues bueno de alguna manera me dicen les pago al día porque pues yo sé que a lo mejor para la siguiente semana que los voy a ocupar ya no los voy a tener aquí de todas maneras tú no puedes arriesgarte a contratar incluso cuando es por eventos verdad de alguna forma que así lo hacen tienes que buscar tener una seguridad de qué hacer con ese tipo de puestos yo lo que te puedo recomendar de cajón de cajón y que creo que es parte de lo más accesible pues es la parte de la evaluación de tipo psicológica esa nos puede dar un abanico de mayor oportunidad para poder detectar más cosas yo les decía yo me encanta el polígrafo me certifique hace ya varios años me fascina mucho y creo que de ahí me abrió muchísimas puertas en esta parte de la seguridad claro pues es lo que entendíamos como un control de confianza así es sin embargo si veo que a veces se dificulta un poco más por la cuestión de costos o la cuestión de tiempos o la cuestión y ahí es donde en mi experiencia propia a veces pues te dicen mejor otro tipo de examen verdad entonces en ese sentido nosotros hemos tratado de estar manejando este modelo para que de alguna forma pues se puedan ver un poco más beneficiados este sin embargo yo insisto vale más la inversión que vayas a hacer en la parte preventiva este que si te dé un buena una buena sorpresa ahora la otra cosa digo digamos la seguridad es una inversión fue la semana pasada y entonces dices la inversión y seguridad que ahorita nuestra querida Aranza de Hyundai también nos está diciendo saludos Edgar muy interesante el tema que a veces no se toma en cuenta por la cuestión de la inversión es la parte de la parte de la inversión y la parte es si es una inversión yo creo que estamos invirtiendo en la parte de hacer exámenes previos o exámenes de prevención en ciertos puestos no en todos nosotros por eso de alguna manera digo yo lo que les recomiendo porque entiendo esta parte de la inversión yo lo que les recomiendo es que hagamos un equipo que de alguna manera todas las empresas yo creo que en todas las empresas está su gente de RH está su gente que ya tiene de alguna forma algo avanzado en la cuestión de evaluaciones cuando hacemos un análisis sobre qué tienes sobre qué has hecho ya entonces de ahí partimos oye no tengo para qué duplicarte lo que tú ya claro por ejemplo la empresa ya tiene la evaluación psicométrica ya puso el antidófis incluso puso el estorcio económico tú vas a la parte a lo mejor por la parte de valores que ellos no han manejado así es lo importante es ver precisamente a ver dame oportunidad de que hagamos ese análisis platícanos cómo que 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 has avanzado con tu gente que detectaste porque algunas veces ahí está a simple vista la información pero pues ellos estaban buscando otro tipo de cosas incluso nosotros en seguridad manejamos es es yo les decía si vas a invertir en seguridad vas a meter en cámaras vas a meter en caninos vas a invertir en guardias bueno se tiene que reflejar en una medida en una este cómo se llama en una en un KPI o sea una cuestión de no una KPI una cuestión de una medida de seguridad una evaluación de desempeño una una medida de evaluación de desempeño aquí la cuestión es que también sería importante es yo hice de los 20 puestos que tengo de riesgo en mi empresa yo hice la evaluación de riesgos y se salieron 20 de 100 puestos si me explico le invertí 50 mil pesos a esas a esas exámenes de esas 20 gentes en un momento dado cuál es el retorno de inversión es que yo lo que decía con un solo detalle de manera de 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 robo o de manera de de no sé de deslealtad o de desidad lo evalúas y se estuvo ya con eso se pagaron 50 mil pesos porque la que resulta conquista la experiencia interna el impacto fueron 100 mil pesos manejo en lana señores entonces o la otra cosa es esto si le he invertido 100 mil pesos pero cuántas cuestiones de de pérdidas de utilidad de la empresa tiene por acciones de sonesta no he encontrado a nadie incluso vas creando la cultura así es metiendo gente mejor creas una una cultura de legalidad que es un tema de otro de otra de otra sesión como creo la cultura de la legalidad y honestidad y aunque sea muy muy utópico se explico la cultura de la legalidad de honestidad y la lealtad en un ambiente de trabajo si me explico y mucho viene este de los filtros que tengas y se estuvo ah bueno pues aquí tengo esta sección que es duro entrar a esta empresa porque lo requieren profesional o por lo que requieren ciertos valores a mí me pasaba señores en mis tiempos y yo no entendía y a lo mejor me meten una parte religiosa y teorio pero no no es con otro afán de crítica es en ciertos yo me acuerdo cuando a mí me contrataban lupita que nosotros somos este católicos y hemos tenido mucho tiempo en la iglesia que eso era otro tema es en la cuestión de lupita a mí me pasaba cuando yo empezaba a buscar trabajo hace muchos años que decían es que aquí solamente este contratamos gente cristiana inclusive yo no sé ahorita por derechos humanos o por la cuestión pero había gente había empresas que yo veía y aquí tenías que tener una religión y te preguntaban la solitud que religión profesas y nada más aceptaban gente de religión cristiana o sea tienes una verdad porque porque a lo mejor ellos piensan que es el entorno en el que se mueve su empresa y a lo mejor es el que tiene el menor riesgo sin poner un examen de que por tu parte religiosa y por tu parte esta pues tengas ciertas creencias y tengas el menor riesgo de poder meterte en la parte de algún delito que representa finalmente la parte de la iglesia representa un pecado como quien dice no me ha tocado en lo personal pero hace muchos años ya eso ya no lo vi ya como que les veía que eso pero hace muchos años que le damos procuramos 1986 más o menos no meter cuestiones de religión claro no 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 sino más bien viéndolo desde el punto de vista de valores en general o sea yo creo que la cuestión de los valores en la gama de la ética verdad valores en general esa es la parte sin meternos en la parte religiosa respetando mucho la religión o la lo que profece cada persona este aquí lo importante es también cuando tú los invitas a hacer este tipo de modelos que de alguna forma de entrada también eh vas a obligar un poco a ir creando esa cultura de legalidad y que es necesaria así es y que de alguna forma pero cuando ya lo tienes establecido dentro de tus políticas eso te va a facilitar muchísimo todo el trabajo posteriormente te va a facilitar el hecho de que digan pero es que cuando yo entré pues aquí eso no nadie me dijo que no se permitía o nadie me dijo que no se podía hacer esto lo otro cuando tú ya vas estableciendo los lineamientos sobre los cuales eh la empresa va a trabajar eh eso es mucho más fácil ¿no? y más si lo pones en papel también en una política escrita claro en donde tú digas bueno pues es que tú firmaste que estabas de acuerdo en un código de conducta claro claro que estabas de acuerdo en un en un código de ética como como le queramos llamar este y pues bueno se hizo esta actividad no corresponde a lo que la empresa de alguna manera establece dentro de su código y por lo tanto bueno pues ya serían otras medidas pero cuando tú vas haciendo este conglomerado de vas juntándolo lo trabajas desde la parte preventiva desde luego claro claro esa parte es interesante y ya la cuidas para evitarte problemas y evitarte dolores de cabeza y evitarte el hecho de que digas me va a costar más incluso llegar a una denuncia claro llegar a una cuestión ya de tipo jurídica claro claro es lo que tratamos de cuidar ¿no? ok bueno antes de terminar porque ya son las cinco y media respetamos mucho el tiempo de la gente porque este sabemos que estamos en la mitad de la tarde y mucha gente realmente este invierte una porción de tiempo para cuestión de capacitación tómalo como capacitación señores y eso siempre les va a traer a ustedes y me encanta la parte de las preguntas y la controversia vamos con las últimas observaciones antes de de despedirnos de esto me encanta eh 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 Cintia es muy importante la cuestión de un de nómina porque un oficial por ejemplo con salario de seis mil pesos mensuales eh por poner un ejemplo eh siempre buscará de dónde obtener más de por la parte salarial por otro lado en experiencia propia me han tocado oficiales de otros estados y la carta de noticias de penales es por estado si en Coahuila no han cometido un ilícito pero en otros estados si entonces ahí tenemos una deficiencia pues que deberían de ser yo no sé por qué debería ser una base de datos nacional con todos los avances que hay en este país en cuestión de sistemas pero lo que si hay base de datos nacional es la parte de la sal esa verdad que no se te presenta en todos los estados ahí si me explico y y es un trabajo de investigación aparte de saber cómo viene de sus estados eso me parece genial y es muy buena observación y muy real Cintia Jesús Colín también los está viendo Joséito León dice a Lupita le envió mi correo me puede enviar los servicios que ofrece gracias y es la parte de la otra claro se lo mandamos Joséito y es la parte muy buena aquí yo te lo voy a pasar a Lupita porque es súper buena para esta parte eh según la la carta es por plataforma México y debe salir todo digo eso eso increíblemente en un país tan inseguro no tenemos una plataforma de ver no solamente los oficiales de seguridad sino todo el personal este incluso cuestiones de delitos y cuestiones de delitos y cuestiones de esas es bien importante porque obviamente estás buscando todo el mundo buscamos un personal honesto y una parte de un personal confiable ¿no? Sin embargo en todos los puestos no los podemos tener en esa información digo a manera de poder investigar sabemos que la gente que se dedica a seguridad sobre todo institucional pues sí yo estuve también en esa parte y pues bueno tenemos un registro ¿no? ante seguridad y todo eh pero hay muchos otros puestos que tú dices bueno eh son vulnerables pero eh su información nunca ha sido subida a una plataforma como esta ¿no? Ahora internamente una empresa con todos los resultados si tú lo sabes guardar en una muy buena base de datos y hacer relaciones te quedan todos los exámenes de todo tu personal que es como tener el expediente de cada miembro de tu familia tiene la primaria y la secundaria y la mamá desde donde está el expediente y tiene toda tu historia incluso las mamás que son más así como más metidas y tienen yo me acuerdo que tengo amigas que tienen todo el expediente médico de cada hijo ¿sí me explico? o sea para ver que uno le fue y sobre todo si le tocó un niño que necesita atención especial en cuestiones tiene todo su... entonces acá tenemos unos expedientes y tenemos una historia que podemos sistematizar y que podemos aprovechar es oro molido así es entonces bueno comentario final Opita la última recomendación que tienes con respecto a que le recomiendas en las empresas por esta cuestión preventiva de los exámenes que no nos digan que no y que se cambie una cultura de prevención en la parte del análisis del personal que va a entrar a la empresa por lo que pudiera representar o por la cuestión de tratar de atinarle no lo quiero decir atinarle sino tratar de llegar al personal más seguro y honesto en cuanto a lo que tú me recomiendas yo lo primero que me gustaría resaltar es que yo valoro mucho todo el esfuerzo que hacen las empresas sus departamentos sus diversos departamentos que se involucran vaya en este tipo de evaluaciones o en este tipo de controles y que desde ese punto de vista pues de alguna manera nosotros lo que hacemos es ponernos a su disposición sin dejar de lado todo el esfuerzo que cada empresa cada dependencia o cada área en particular ya tiene hecho creo que esta parte también nosotros como evaluadores tenemos que ser muy honestos con la gente y tenemos que respetar mucho todo el esfuerzo y el avance que cada empresa ya lleva por eso comento que no podemos llegar como evaluadores y tratar de ofrecerte así como que aquí está todo mi modelo esto es algo nuevo y tienes que aplicarle esto nuevo a todos aquí la parte bonita creo yo la parte interesante es que una vez que hagamos el análisis tú puedes decir mira yo llevo esto yo ya hice esto yo ya hice esto ya llevo algunas cosas avanzadas llevas muchas cosas avanzadas y en ese sentido podemos decir perfecto estos son los puestos que desde nuestro punto de vista y desde luego en coordinación con los jefes de área estos son los puestos que más atención consideramos debes de tener por esto incluso el poder de negocios de tu empresa porque es una empresa madera porque es una comercializadora porque maneja dinero en efectivo porque tienes muchos pagos de ambientes de transporte de transporte especializado si me explico si claro el giro de la empresa cada una bueno pues se trata de cuidar mucho a esa parte respetar mucho los avances que ya llevan y desde ese punto de vista entonces ahora sí decirte te podemos ofrecer esto que venga y englobe todo ahora ya si tienen una una situación específica propia de que oye sabes que en este momento si estoy pasando por una situación ya específica de un robo hormiga de estoy pasando por una situación de manejo de mal manejo de información confidencial o de equis situación que se esté dando bueno ahora sí ya vamos sobre algo más específico este podemos este desde luego recomendar la parte del polígrafo recomendar varias opciones que de alguna forma pues nos garanticen más lo que lo que ya se lo que ya tú ya tienes hecho no es la parte que que me gustaría yo creo que mi punto de vista también aprendiendo de lo que nos pasó y todo yo creo que también es bien importante porque a la gente le cuesta mucho la certificación es que hay que repetir para los puestos críticos el examen socioeconómico de perdido cada año o de acuerdo a que la gente se presenta algo que nosotros les ofrecemos también es la parte de lo que tiene que ver con la capacitación al personal involucrado en este tipo de áreas de los riesgos así es porque si bien es cierto retomo lo que dije en un inicio la lo que tiene que ver con recursos humanos insisto es demasiada la carga que les ponen a ellos este y en ocasiones bueno pues contratas a lo mejor a un externo para que te hagan estas evaluaciones es válido pero también es externo tú tienes que explicarle toda la parte vulnerable de tus puestos no este entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte pero sí trabajarlo en conjunto que creo yo que les va a dar muchísimo más beneficio ok muy bien ahí la cuestión que yo mencionaba era es importante la cuestión de la continuidad ok lo pongo para la entrada pero el contexto es cambiante el ser humano es cambiante señores entonces yo recomendaría que aprendiendo de la experiencia y todo el rollo aunque fue muy brillante al inicio aunque la parte tiene inclusive diferente sueldo o tenía diferentes relaciones con clientes y todo ya se implica que ya cambió el contexto tiene otro tipo de clientes a lo mejor no les aumentó el sueldo como bien dijo médica a lo mejor la empresa se portó mal y no le aumentó el sueldo o no hizo una cuestión ahí motivante con la persona y dice sabes qué pues yo entré muy bien aquí pero ya no me siento motivado este no me siento a gusto con el sueldo este he hecho estas cosas y la parte me orillan a hacer este tipo de cosas digo normalmente esa parte de la escala de valores aunque te orillen como que yo sería muy cuestionable te dedicas porque falta eso yo creo que sería bueno y también si tienes una persona que está en eso pues la motivas a hablar y es oye quieres venir a hablar y a decir esto a ver esto si me explico yo creo que fue lo que la gente no quiere hacer en la parte sin ipad y hoy hay todo otra vez los estudios económicos pero para que si no ha pasado nada precisamente es para que no pase señores es cambió el entorno y todo yo vamos a hacer sobre estos cinco evaluaciones de cómo se llama socioeconómica el tipo aleatoria el tipo aleatoria de tal manera que la aleatoria reduzca la probabilidad de que te pase algo y es como la tía opinar que te dicen pues en algún momento me la puede tocar o me puede tocar y todo el rollo ese tipo también puede ser que me parece genial lupita muchísimas muchísimas gracias estuvo genial no quiero terminar de hecho la gente está conectada y ya nos pasamos como 10 minutos señores algunos tienen que regresar a tabagar y este y nosotros tenemos que terminar pero nos da muchísimo gusto que la gente participe gracias a joselito por las recomendaciones recomendables inversiones de pjtpi muy bien la parte de avi es más para servidores públicos tienes razón ahora mismo también está viendo y ariana gracias saludos ariana y un saludo hasta guadalajara pues bueno muchas gracias lupita este les mandamos la información porque es confidencial pero bueno lupita ya sabe les vamos a mandar la información a la actual gente que quiera le mandamos datos y si no como quieran nosotros pregúntenos por ejemplo la gente de locsa también le vamos a mandar la información de lupita es súper buena tiene un súper buen equipo directora de perfil constructivos experiencia mil tanto que ustedes no se los tengo que decir aquí está la evidencia señores gracias por acompañarnos gracias por tu tiempo sé que eres una persona súper ocupada y te estuve pescando como todo el 2020 con pandemia pero ya te encontré en 2021 entonces por mi parte es todo les doy las gracias por su apoyo a Sil Consultores créanme que estamos de pie créanme que somos una empresa seria y estamos para servirles acuérdense que estamos en www.silconsultores.com estamos como Edgar Moreno en linkedin y como Sil Consultores estamos en facebook estamos en instagram estamos en saludos a la gente instagram que ya creció estamos en youtube estamos también en la parte de podcast estamos en la parte de anchor anchor este google podcast google podcast también google podcast anchor spotify y itunes entonces véanos también vean nuestras nuestras este ya está el panadero con el pan ya es la hora del pan estamos oyendo a este como se llama a Gemal Valdés Titán que siempre nos pasa a esta hora es la hora del pan por en la parte por donde pasa a Sil Consultores Sil Consultores ese es un panecito y un cafecito a nuestro honor les mando un abrazo como siempre Dios los bendiga súper agradecidos de esta comunidad que nos acompaña cada martes y estamos para servirles hasta luego muchas gracias 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 gracias